¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cacería con Rolo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra cacería, otra juguetería. En esta ocasión nos encontramos en un Soriana y ya vemos bastantes novedades de Playmobil. Otra vez vemos aquí al Santa Claus con el reno. Y lo más novedoso que tenemos son acá las cajitas de Scooby-Doo individuales. Tenemos los cuatro personajes, también los de Volver al Futuro. Vemos por acá este set de Volver al Futuro 2. Por acá el gran Aston Martin. Y por acá también tenemos la camioneta de Martin McFly, esta Toyota. De Cazan Fantasmas nos encontramos el otro modelo de Electo One con los personajes con el traje en color negro. Vemos estos llaveritos de personajes de Pixar como los Alien Remix pero más chiquitos. Por acá amigos vemos muchas figuritas de Minis, de Micros, de Mattel. Y en Megaconstros amigos tenemos toda la serie 14 ya aquí de Halo. Y aquí en Hot Wheels amigos nos encontramos esta nueva línea de Batman. Vemos aquí este cochecito del Pingüino que se ve muy chido. También este de Batman que está genial. Tienen un precio de $109 pesos. Esta vendría siendo toda la colección. Por acá para los fanáticos de Overwatch también tenemos la nueva oleada de Hot Wheels. Y de la línea de Sonic también ya estamos viendo bastantes juguetes por esta nueva película que se nos viene. Vemos estos coches de fricción con varios de los personajes de este gran videojuego. Después amigos nos pasamos a un Walmart que nos queda aquí de paso. Y nos encontramos estas figuras de Marvel Legends Retro donde vemos a Darth The Ville que lo vemos en la nueva película de Spider-Man. Alerta de spoilers. Y tenemos aquí a Black Panther también. Nos encontramos nuevas figuritas de Harry Potter un poco chivis, kawaii, pero se ven muy bonitas. La verdad están muy padres para esta temporada. Vean esto de Imaginext the Master of the Universe. Tenemos a He-Man y Skeletor tamaño XL. Y en esta temporada navideña pues nos retacaron los anaqueles con Motu. Vemos de todas las marcas, de todas las variedades, de todas las colecciones. Esta de Mega Construx a Skeletor. Vean por acá vemos más de Mattel. Vemos otras figuritas, las Micro y las Minis. Aquí tenemos a Manatarns Anti-Eternia. Algo de Rollbox también nos podemos encontrar por acá. Después de ver todo lo de Motu también nos podemos encontrar otro anaquel, otro estante con Transformers. Y por acá lo de Marvel Legends. Tenemos a todos los Eternos y también la saga del Infinito. Aquí este gran conjunto que tenemos de Spider-Man No Way Home, donde incluye a Spider-Man. Vemos también a Doctor Strange y al buitre. Aquí una nueva línea de Adventure Force que no había visto. Son nuestros personajes junto con una bestia en la cual viene montado y se ven geniales. Y ahora vemos nuevas figuritas de las flexibles, así como estas. Aquí tenemos a Skeletor y tenemos también al buen He-Man. Y ahora de pasadita al Sears. Aquí sí tenemos la nueva línea de Cazan Fantasmas, la serie Plasma. Tenemos varios personajes. También de Star Wars vemos aquí a Baby Yoda. También tenemos figuritas de los Troopers. Y este Boba Fett que me está tentando en llevármelo. Andamos acá en la sección de Playmobil y Lego. Vemos bastantes sets. Muy grandes, súper grandes. Aquí tenemos la Ecto-One. Vean por acá estas nuevas figuras que tenemos de Jurassic Park. Unas retro, pero que están geniales, súper articuladas. ¿Y qué me dicen de esta fusión de los pequeños ponis con Transformers? Y no se diga la Ecto-One Transformer también, que está muy chida. Por último llegamos al Mix-Up, donde siempre encontramos bastantes Funkos en oferta. Y este día no fue la excepción. Y me conseguí este fantasmita de Cazan Fantasmas. Vean estas figuritas pequeñitas, articuladas que tenemos del Señor de los Anillos. Y también me encontré a Sid Moore, que también me lo voy a llevar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Espero hayan pasado una feliz Navidad en compañía de toda su familia, que la hayan pasado muy bien. Yo la verdad estoy muy contento porque conseguí bastantes autorregalos navideños de los que andaba buscando. De hecho de eso trata este video. Ahorita les voy a mostrar la cacería que tuve. Todas las tiendas que anduvimos visitando para poder encontrar los juguetes que queríamos. Les soy sincero, me quedé con ganas de muchos. Pero no me quejo los que conseguí, me gustan bastante. Y pues, adelante con el video para mostrarles los juguetes, los autorregalos que tuvimos en esta Navidad 2021. En esta ocasión, como ya vimos, ya regresamos de esta cacería navideña. Ya les mostré lo que anduvimos buscando para mis autorregalos de Navidad. Y como se los había adelantado en unos videos atrás, yo andaba buscando algo de Cazafantasmas. Y por acá lo tenemos, nos encontramos unos Funkos, nos encontramos Playmobiles, nos encontramos también unos tipo Lego. Y como también ya tenemos en puerta la nueva serie de Boba Fett, encontramos dos piezas. Tenemos una revista de Panini donde viene la nave de Boba Fett. Y tenemos un Hot Wheels también referente a Boba Fett. Y por aquí tenemos los Tipoleo de Cazafantasmas. Vienen dos personajes de protagonistas. Y también tenemos un pequeño hombre de malvavisco. Así que por acá tenemos todo lo que nos regalamos, nuestros autorregalos de Cazafantasmas. Y por acá de Star Wars de Boba Fett. Ahorita vamos a pasar con la revisión de cada uno para que los vean más a detalle. Y con este video damos inicio a la semana que tendremos especial para Cazafantasmas. Estaremos haciéndole el unboxing a los Playmobiles, a los Funkos, a los Tipoleos. Y por ahí tenemos alguna otra figurita. Y terminando esta semana, pasaremos con la semana de Star Wars de Boba Fett. Que tenemos la serie del libro de Boba Fett. Y tenemos estas dos. Y también tengo una figura por ahí de Boba Fett que les estaré mostrando. Así que si tú eres fan de Cazafantasmas y de Star Wars, en específico de Boba Fett. No te despegues, quédate con nosotros para la revisión de nuestra cacería. Autorregalos navideños. Bien amigos, pues ya estamos listos por acá con nuestra cacería. Nuestros autorregalos navideños. Y tenemos primero a los de Star Wars. En específico los de Boba Fett. Y aquí tenemos este Hot Wheels que representa bastante bien la armadura y el casco de nuestro Boba Fett. Como les comenté hace rato, ya tenemos también próximo, en unos días, a estrenarse la nueva serie de Star Wars de Boba Fett. El libro de Boba Fett. Y capítulo tras capítulo, pues estaremos aquí reseñando algunos juguetes. Y este será uno de nuestros primeros que estaremos abriendo. Será este Hot Wheels de Boba Fett. Que conseguimos en estos días. Espero sea de su agrado. A mí me gustó bastante. Y pues fue el primero de este día. Después conseguimos esta revista en Panini. Andábamos buscando la de Cazafantasmas. Que también la conseguimos. Y vimos por ahí que estaba esta que ya es una revista rezagada. Y tuve la suerte porque es la navecita de Boba Fett. La Slave 1. Está genial. Vamos a armarla también en estos días que se estrena la serie. Y pues esta fue la segunda de este día. Y ahora vamos con Cazafantasmas. También tenemos la nueva revista de Ghostbusters Playmobil. Esta que es la número 2. Yo ya tengo la número 1. Donde salía Raymond. La verdad les soy sincero. No la quería comprar porque a Peter Beckman lo tengo en el otro set que conseguí. Es la misma figurita. Pero al verla ahí en las revistas dije no la puedo dejar. Y me la traje. Y pues esta fue la primera de Playmobil Cazafantasmas. Y aquí tenemos el set que les comento. Aquí también viene Peter. Viene Dana. Y vienen dos perros cuernudos. Estos monstruos que los vemos en las películas de los 80's. Por aquí por la parte de atrás vemos todo lo que incluye. Me gustó mucho este set. Así que también lo estaremos abriendo en estos días. Que es la semana especial en el canal de Cazafantasmas. Así que atentos para el unboxing de este Playmobil. Ghostbuster. Y amigos ahora les muestro este pequeño paquetito que contiene 3 minifiguras tipo Lego. Son Egon. También es Sidmore. Y tenemos un hombre de malvavisco. Vienen con algunos accesorios. La verdad están muy chidos. Estos también los estaremos abriendo en esta semana. Son de los tipo Lego. Así que también al pendiente es para el unboxing y armado de estas pequeñas figuras Cazafantasmas. Y por último pero no menos importante tenemos a los Funko Pops. Estos dos grandes personajes. Tenemos a Winston Sidmore. Y tenemos al fantasma de la librería. Que también lo vemos en la película en una escena muy icónica. En las películas de los 80's. Donde salen corriendo todos. Estos los conseguimos en oferta en Mix Up. Estaban de 330 a 199. Ya son rezagados estos pequeños personajes. Salieron cuando fue el 35 aniversario de Cazafantasmas. Pero están geniales. Yo no los tenía. De hecho de esta colección solamente tengo uno. A Egon. Y están geniales para esta semana también. Especial en el canal de Cazafantasmas. Y amigos pues estos fueron mis autorregalos navideños. Tuvimos Cazafantasmas y Star Wars Boba Fett. Como les comenté al principio del video. Me quedé con ganas de muchos más. Más que todos de Cazafantasmas. De las nuevas figuras. De esta nueva película de Afterlife. Y de Boba Fett nuevo. No he visto nada. Creo que hay Funkos nuevos de esta serie. Nueva que tendremos en Disney Plus. Pero esos los estaremos comprando después. Esas grandes figuras de Cazafantasmas. Y de Boba Fett. Están en mi lista de espera. Así que hay que tener paciencia. Y esperar un poco. Por lo pronto disfrutaremos todas estas figuras que me conseguí en esta Navidad. La verdad todas me gustaron amigos. Así que déjenme aquí en los comentarios para ustedes. Cuál fue su favorito. Cuál de ustedes ya tienen. Cuáles fueron sus autorregalos navideños. O qué les regalaron de Navidad. También déjenmelo por aquí en los comentarios. Hasta aquí llegamos con este video. De mis regalos de Navidad. Espero se hayan divertido tanto como yo. Al pendientes para los siguientes videos de los unboxing de todos estos juguetes. Que sigan teniendo felices fiestas navideñas. Muchas gracias por vernos a Sumar a la colección. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete!